Muy buenos días, muchas gracias al doctor Moralejo por la invitación y realmente es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Como dijo el doctor Moralejo, pues el tema de dieta es un tema difícil, ¿verdad? Todo el mundo es experto hoy en día en cuanto a nutrición. Los pacientes leen de muchas fuentes, no todas son las más confiables y las de mejor evidencia, pero bueno, estoy segura que llegan a la clínica de los médicos con muchas inquietudes o con muchas preguntas o incluso ya siguiendo ciertas dietas o ciertos patrones nutricionales que no necesariamente son los mejores. La dieta del humano ha evolucionado desde hace millones de años, siendo los primeros homínidos comían más que nada frutas que encontraban y recolectaban. Esto se vio que cambió hace más o menos 3.5 millones de años cuando ya hubo bipedestación. Entonces, el hombre empezó a caminar, tuvo sus manos libres y esto le permitió pues poder atrapar animales pequeños. Esto ya lo convirtió en un omnívoro. Existe evidencia luego que ya cuando hubo el desarrollo de herramientas, pues el hombre fue capaz de cazar. Esto lo hizo con herramientas sencillas. Existe evidencia de huesos fosilizados de animales pequeños ya con ciertos, digamos, traumas cortantes causados por estas herramientas que fue desarrollando el hombre y así poco a poco fue evolucionando su alimentación. Luego empezó a, bueno, descubrió el fuego, empezó a cocinar con fuego. Esto también fue otro parteaguas en la alimentación humana y ya que permitió que la comida fuera más blanda y más fácil de digerir. Todo esto se asoció a que el intestino ya no tenía que ser tan grande para poder digerir tanta fruta para obtener los nutrientes, ya que era una dieta más eficiente, más densa calóricamente y sobre todo en proteínas en el momento que introducen la carne de origen animal, por lo que el intestino empieza a disminuir de tamaño y esto permite que el cerebro empiece a crecer. Entonces, como ven, es todo un balance a lo que nos lleva a la dieta del homo sapiens y que, pues lamentablemente ha ido evolucionando, ¿verdad? No precisamente hacia mejor, como vemos en esta famosa portada de esta revista que no tiene nada que ver con medicina o nutrición, pero es más que evidente que a lo largo de la evolución humana, pues los hábitos han cambiado. Vino la introducción de la agricultura, de muchos otros procesos que eficientizaron la producción de ciertos alimentos. Entonces, ya se empezó a consumir una gran cantidad de alimentos procesados, sobre todo después de la revolución industrial. Estos alimentos procesados están cargados de azúcares agregadas, son carbohidratos refinados, harinas muy refinadas. Aparte, es una carga considerable de grasas saturadas y al comer todos estos productos, pues el humano se ha aislado de comer fuentes como altas en fibra, antioxidantes, micronutrientes, etcétera, como frutas y verduras, lo cual ha producido un proceso crónico de inflamación y esto ha aumentado la prevalencia de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, etcétera. Entonces, como les decía, es difícil hablar con un paciente de nutrición porque muchos ya llegan expertos en muchos temas, ¿verdad? Y muchas veces con poco sustento científico. Hay que tomar en cuenta que el patrón nutricional es algo cultural, no es una cosa de blanco-negro o tomar una dosis de un medicamento, sino que pues hay que tener cierta flexibilidad a las costumbres de las personas, siempre guiándolos hacia algo saludable. Hoy puntualmente nos vamos a enfocar en estos cuatro tipos de dietas donde se ha documentado bastante sustento o al menos se han estudiado bastante y bueno, ¿ideal para qué? ¿Qué es lo que buscamos en una dieta? Principalmente el paciente muchas veces lo que quiere es el control de peso, pero no mira todo lo demás que está asociado entre disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular, prevención y tratamiento de diabetes y prediabetes, efectos de la dieta sobre el cáncer, este incluso en la función cognitiva. Entonces, vamos sirviendo cada una de estas dietas y los estudios que nos demuestran algún efecto sobre alguno de estos factores. Vamos a empezar con la dieta DASH. La dieta DASH es muy conocida, me imagino que ustedes han oído al respecto de esta dieta, sin embargo, como que uno solo hace la dieta DASH y nunca le pone mucha atención en qué consiste. Este estudio fue publicado en el New England Journal of Medicine de 1997, ya tiene su tiempito, y básicamente consistió en un estudio en 459 pacientes hipertensos o no hipertensos, quienes fueron aleatorizados a un grupo control, un grupo rico en frutas, una dieta rica en frutas y vegetales y una dieta que fue esta dieta que se le denominó DASH. DASH. Aquí buscaban el efecto que tenía la dieta sobre los niveles de presión arterial. Cosas importantes o características importantes de esta dieta es que era rica en muchas frutas y verduras, pero sí generosamente rica. Si miran ustedes, cuatro a cinco porciones de verduras, cuatro porciones de fruta, que es bastante. Por otro lado, es una dieta que sí incluía lácteos. Muchas veces se tiene cierta como reserva en cuanto al efecto de los lácteos en la dieta, sin embargo, estos lácteos eran descremados o bajos en grasa. Fue una dieta con bastantes granos integrales, pocas azúcares procesadas, en fin, una dieta bastante saludable, nueces, leguminosas, etcétera. Por lo tanto, esta dieta era rica en potasio, magnesio, calcio, fibra y baja en grasas saturadas. Curiosamente, esta dieta también fue una dieta con una ingesta que podemos decir hoy en día hasta alta en sodio. No se midió o no se controló la ingesta de sodio, ya que era de tres gramos. Haciendo un paréntesis, las recomendaciones actuales son más o menos de 2.300 miligramos en la dieta, digamos, recomendaciones de una dieta normal y en pacientes hipertensos puede bajar hasta 1.500 miligramos. Entonces, como ven, pues es una dieta generosa en sodio. Cabe también mencionar que el típico, digamos, concepto o mito que el paciente hipertenso no debe comer sal. O sea, le dicen no coma sal, no coma sal en sus comidas. El paciente tiene derecho a comer por lo menos 1.500 miligramos de sodio, lo que equivale a casi una cucharadita de sal a lo largo de todo el día. Entonces, ahí puede uno enfocar el plan educacional hacia ese lado y que tenga una dieta, pues, relativamente agradable. Entonces, los hallazgos de la dieta DASH, esta dieta, este estudio demostró que la presión tanto sistólica como diastólica bajaron significativamente, como ven en esta gráfica, y la disminución fue mayor aún en los pacientes hipertensos, siendo de 11.4 milímetros de mercurio en la presión sistólica y 5.5 en la presión diastólica. Es interesante ver cómo funciona la dieta DASH, sobre todo por el aporte de potasio. Se ha demostrado que el potasio en esta dieta puede estimular la sodio-potasio ATPAs. Esto también estimula el intercambio sodio-calcio y, a su vez, disminuye el calcio citosólico. Esto disminuye la presión arterial. Otros mecanismos de acción de la dieta rica en magnesio en cuanto a la disminución de la presión arterial, está la disminución en la proliferación del músculo liso de la vasculatura. También hay distintas respuestas a la noradrenalina y angiotensina 2. Hay disminución en la sensibilidad de varoreceptores y hay una mayor excreción de sodio. En cuanto al magnesio, se cree también que los mecanismos de acción son bastante similares a los del potasio. A partir de la dieta DASH se hicieron múltiples estudios aleatorizados y controlados. Y este es un metanálisis de varios de esos estudios, 30 estudios, 5,545 pacientes, donde vemos el beneficio de esta dieta, tanto en presión sistólica como diastólica. Sistólica es la línea negra, diastólica es la línea gris, favoreciendo a la dieta DASH en cuanto a pacientes hipertensos, normotensos, hipertensión no tratada o tratada, y en cuanto a niveles de presión arterial sistólica. Este es otro estudio, otro metanálisis del 2015, donde además de demostrar una disminución en la presión arterial, también se demostró una disminución o a favor de la dieta DASH en cuanto a los niveles de colesterol total y colesterol LDL, no así demostrando una disminución en los niveles de glucosa o triglicéridos. Ahora pasamos a la segunda ejemplo de dieta bastante utilizada y bastante, digamos, conocida, que es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, podemos hablar un día entero, un congreso entero sobre dieta mediterránea, pero vamos a tratar de irnos a lo más importante hoy. Se da el nombre de dieta mediterránea. Realmente es un estilo de vida de las personas que viven en la región del mar mediterráneo, específicamente al sur de Grecia, Creta, sur de Italia. En los años 60 hubo este fisiólogo estadounidense, Ansel Keys, que la describió porque le llamó la atención que los pacientes que vivían en estas regiones eran más longevos y no morían de enfermedad cardiovascular. Él fue de los pioneros en estudiar la relación entre la dieta y la enfermedad cardiovascular. En el año 2010, curiosamente, la UNESCO nombró como Patrimonio Cultural de la Humanidad a la dieta mediterránea. Entonces, hablando un poquito en qué consiste la dieta mediterránea. Básicamente, consiste en una dieta basada en plantas. No es como algunos creen que es pescado o algo así, sino que es una dieta, yo les diría que bastante vegetariana, por ponerlo así, con muchas frutas y verduras, nueces, leguminosas, granos integrales, pocos lácteos, pocos huevos, cuatro veces por semana, no más de dos a cuatro por semana. Luego, como fuente de proteína animal, sí, pescado, pollo y poquísima carne roja, pocos azúcares agregados. Y lo curioso de este estilo de vida, que en la descripción de la dieta mediterránea y en lo que incluye, sí se incluye el alcohol. Básicamente, vino con moderación en los tiempos de comida. Este es un cohorte del estudio EPIC. El estudio EPIC es un estudio muy, muy grande, en medio millón de europeos, que establece la relación de cáncer y nutrición. Sin embargo, este es un estudio, una cohorte española del estudio EPIC, con 41,000 pacientes, edades entre 29 y 69 años, quienes fueron seguidos por 11 años. Básicamente, lo que se hizo fue determinar sus patrones de alimentación y los dividieron entre un patrón occidentalizado y un patrón mediterráneo, ubicándolos en quintiles. Lo que encontraron fue que con la dieta mediterránea, los que estaban ubicados en el quintil, de mayor apego a la dieta mediterránea, o sea, el quintil 5, con referencia al quintil 1, tenían un hazard ratio significativamente menor con respecto a enfermedad coronaria. No así, demostrando esto, en el patrón occidentalizado. Este, como les digo, es un estudio bastante grande, de bastante peso. Luego, en otro cohorte del estudio de salud de las enfermeras, que es un estudio, pues, bastante, fue una corte bastante famoso con respecto a la cantidad de pacientes femeninas, se hizo algo similar. Se establecieron quintiles en cuanto a cumplimiento de costumbres de dieta mediterránea y se observó el efecto que había sobre la enfermedad coronaria de eventos cerebrovasculares o en su mortalidad. Se concluyó que las personas que cumplían más con una dieta, digamos, que se le asignaba un score mediterráneo como más alto, o sea, el quintil 5, lograban una disminución de estos riesgos de forma significativa, tanto de enfermedad coronaria como evento cerebrovascular o mortalidad de estos eventos. Entonces, también existe el estudio PREDIMED. Este es un estudio aleatorizado, donde, es un estudio del más grande aleatorizado, este fue publicado en el 2018, donde se aleatorizaron 7,500 pacientes aproximadamente, hombres y mujeres, y lo que se hizo fue una dieta control, que básicamente solo era una dieta baja en grasas, o si no, a un grupo de dieta mediterránea que todavía se le agregó más aceite de oliva o una dieta mediterránea con más nueces. Y los hallazgos, pues también, se encuentra una disminución en el hazard ratio versus el control en cuanto a enfermedad cardiovascular de la dieta mediterránea tanto con aceite de oliva como con nueces agregadas, disminuyendo riesgos casi en 28 a 31%, significativo. Este estudio fue descontinuado antes de lo planeado por razones éticas por el, digamos, el beneficio tan grande que se vio. Por último, existen también bastantes estudios con respecto a dieta mediterránea y hemoglobina glicosilada y algunos otros parámetros metabólicos. Y en general, la dieta mediterránea demuestra favorecer una disminución en niveles de hemoglobina glicosilada, colesterol total y peso. Además, se ha estudiado también la relación de la dieta mediterránea y la prevalencia de cáncer. Vemos una tendencia a la disminución de la prevalencia de cáncer con, de varios tipos de cáncer con dieta mediterránea. Y por último, en cuanto a función cognitiva, donde más evidencia existe es en la prevención de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, sí hay una relación importante entre el consumo de una dieta estilo mediterráneo con la disminución de riesgo de enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta dieta? Pues es bastante amplio y bastante complejo, pero se resume básicamente a nivel de metabolismo de lípidos, sensibilidad a insulina, estrés oxidativo e inflamación y función endotelial. Los diferentes componentes de la dieta mediterránea, por ejemplo, los ácidos grasos omega-3 como el ecosapentenoico y docosexenoico, disminuyen, alteran o modifican el metabolismo de lípidos disminuyendo los triglicéridos y disminuyendo la síntesis de colesterol y colesterol LDL. También está por medio de ahí los fitoesteroles y la fibra que cumplen con un papel bastante similar. En cuanto a la sensibilidad de la insulina, vemos el retraso en el vaciamiento gástrico con la fibra dietética, la presencia de los polifenoles que todo esto igual se traduce en una mejora en la sensibilidad de insulina con disminución en la hemoglobina glicosilada y glucosa en ayunas. En cuanto a la inflamación, los ácidos grasos omega-3 juegan un papel bastante importante, igual que el resveratrol y los antioxidantes provenientes de las frutas y verduras. Entonces, pues, son múltiples los mecanismos y por último, en cuanto a la función endotelial, nuevamente, ácidos grasos omega-3, nitratos y polifenoles que al final esto se traduce en menos trombogénesis y vasodilatación. Otra forma en que la dieta mediterránea tiene un efecto, digamos, en la salud es a través de la microbiota intestinal. Cada vez está más claro que el perfil de la microbiota intestinal es distinto con la dieta mediterránea, habiendo un aumento en las bifidobacterias, bacteroides, prebotelia y frimicutes. Y esto promueve la formación de ácidos grasos de cadena corta, que a la larga lo que significa es menos inflamación. Entonces, como ven, el mecanismo de acción es realmente en muchos aspectos que promueven varias mejoras metabólicas en los pacientes. Aquí es una propuesta de otras formas en que el aceite de oliva, que es un componente bastante importante de la dieta mediterránea, puede tener un efecto sobre el metabolismo, disminuyendo el LDL, disminuyendo el estrés oxidativo, la inflamación, mejorando la sensibilidad a la insulina, mejorando la función endotelial y disminuyendo la agregación plaquetaria. Como ven, pues todo se resume en lo mismo. Es un patrón alimenticio, no es únicamente un alimento que causa todo esto, es la combinación de todos, todos los alimentos y todos los componentes y nutrientes que eventualmente se traducen en menos riesgos metabólicos, cardiovasculares y menos inflamación. Ahorita que terminamos de hablar de estas dos dietas, tanto DASH como dieta mediterránea, que ambas incluyen una cantidad importante de frutas y verduras. Es importante mencionar los hallazgos de este análisis nuevamente del estudio de las enfermeras y aquí también se incluyeron a los profesionales de la salud que eran la parte digamos de hombres a quienes se les dio seguimiento para determinar las porciones de frutas y verduras que significan una disminución en el riesgo a mortalidad. En la primera gráfica vemos las frutas y verduras juntas en la segunda únicamente frutas y en la tercera verduras. Entonces lo que nos dice es que a partir de cinco porciones de frutas y verduras disminuye el riesgo de mortalidad para la combinación. Esto se mira que ya se aplana la curva ya no se ve un beneficio extra al comer diez porciones por ejemplo. En cuanto a las frutas es más o menos en dos y en verduras individualmente en tres entonces por aquí van pues la evidencia que sustenta las recomendaciones que se dan en la dieta. Cabe mencionar que no es sencillo llegar a estas recomendaciones ¿verdad? Entonces creo que es importante hacer énfasis en los pacientes de cómo mejorar este aspecto. Ahorita vamos a hablar sobre el ayuno intermitente. Esto es algo un poquito más nuevo en cuanto en cuanto a que se ha puesto de moda aunque el ayuno se ha hecho a lo largo de la historia por razones religiosas como todos saben. De moda están diferentes tipos de ayuno no todos con sustento o con estudios científicos por ejemplo entre los más comunes está el ayuno de comer cinco días y ayunar dos no importa cuáles dos días se ayuna y es comer prácticamente nada y solo hidratación luego hacer ayuno en días alternos un día sí un día no y luego está lo que realmente llamamos ayuno intermitente que es la alimentación con restricción de horario por sus siglas en inglés entonces esto quiere decir que se ayuna un número específico de horas y luego queda una ventana donde la persona pues puede alimentarse un ayuno intermitente de este tipo común es el de 16 horas de ayuno con una ventana de 8 horas se divide todavía en que si el ayuno perdón en que si la ventana permite la alimentación a horas tempranas del día o a horas tardías del día todo esto tiene que ver con el ciclo circadiano y los efectos metabólicos que pueda tener pues por ahí va la la explicación se han hecho estudios con alimentación en la perdón en la ventana temprano en el día o tarde en el día y ha habido todo tipo de resultados hoy les voy a presentar tal vez los resultados de estudios más recientes y como de mejor calidad este es un estudio publicado en el 2020 12 meses de duración 116 participantes con dos grupos uno uno con comida digamos un horario normal de alimentación y otro con TRE que es este ayuno intermitente la disminución en el peso fue significativa nada alentadora si se fijan ustedes son .94 kilos casi que nada y no hubo una disminución de peso significativa en el en el otro grupo lo que es interesante de este estudio es esta gráfica donde vemos lo difícil que es el apego realmente incluso en este estudio del ayuno intermitente vemos que a los 90 días el apego había disminuido considerablemente entre los participantes y no es sencillo es dejar de comer es probablemente con ciertos efectos secundarios de malestar cefalea cansancio incluso estreñimiento entonces pues no todos pueden ser candidatos al ayuno intermitente y pues hasta cuánto de duración o sea uno no puede decir va a seguir ayuno intermitente por cuánto tiempo este es otro estudio publicado el año pasado 12 meses de duración 139 adultos la pérdida de peso entre el grupo control que solo tuvo restricción calórica y el de ayuno intermitente con restricción calórica también no hubo diferencia significativa en la pérdida de peso aquí si fue una pérdida de peso pues mejor para ambos grupos de 8 kilos y 6 kilos respectivamente y luego este estudio recientemente publicado no muy alentador en cuanto a pérdida de peso igual los pacientes fueron aleatorizados un grupo de ayuno intermitente o restricción calórica lo curioso de este estudio es que el grupo de ayuno intermitente no tuvo restricción calórica como en el grupo anterior a pesar de que no hubo restricción calórica como ven la ingesta de calorías fue menor de o sea sí fue significativamente menor 425 kilocalorías menos y la pérdida de peso fue de 4.61 kilos mientras que en el otro grupo fue de 5.42 pero no hubo diferencia significativa entre ellos este último estudio es un estudio donde se quiso evaluar el efecto no sobre el peso en cuanto a ciertos parámetros metabólicos es un estudio chiquito son 8 pacientes que fueron aleatorizados primero fueron perdón sometidos primero a 5 semanas de una dieta control cabe mencionar que no es un estudio fácil de hacer porque todos los tiempos de comida fueron proporcionados en el estudio en un área específica medidos etcétera etcétera entonces no hay muchos voluntarios que se animen a hacer eso tuvieron 5 semanas de una dieta control luego 7 semanas de un periodo de lavado y luego 5 semanas del ayuno intermitente fue un ayuno de 6 horas o sea de 18 y 6 no se buscaba perder peso por lo que si el paciente empezaba a perder de peso se ajustaba el aporte calórico de la dieta para que el peso se mantuviera estable y no atribuir los beneficios del perfil metabólico a la pérdida de peso si hubo cambios significativos en cuanto a la respuesta de las células beta disminución de la resistencia a la insulina sin embargo no hubo cambios en los niveles de glucosa si hubo cambio en la presión arterial presión sistólica y diastólica curiosamente se elevó la frecuencia cardíaca y se elevaron los triglicéridos sin obtener mucho cambio en colesterol y HDL como decía anteriormente pues el ayuno intermitente le faltan estudios le falta digamos apoyo científico considero que no es para todos los pacientes hay pacientes que si tienen esa disciplina que no tienen muchos efectos adversos se ha estudiado últimamente también en síndrome ovario poliquístico también estudios chiquitos pero resultados alentadores en cuanto a la mejora del perfil metabólico considero que hay que seleccionar bien al paciente por último vamos a hablar sobre la dieta cetogénica otra dieta también que se pone de moda regresa regresa con otro nombre etcétera etcétera básicamente en lo que consiste es una dieta alta en grasa muy baja en carbohidratos con un aporte adecuado de proteínas esto es importante porque no podemos pues apoyar o aprobar una dieta donde el paciente se deplete desde el punto de vista de proteína la dieta cetogénica se ha utilizado a lo largo de la historia anecdóticamente en los años 20 se utilizaba muchísimo para el control de la epilepsia hoy en día incluso se utiliza en el control de la epilepsia refractaria tratamiento hay diferentes mecanismos por lo cual esta disminuye la presencia de convulsiones sin embargo también se ha utilizado en diabetes sobrepeso cáncer donde también hay digamos resultados alentadores cuando el cuerpo entra en cetogénesis así haciéndolo muy 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 resumido disminuyen los niveles de glucosa e insulina y el cuerpo pues entra en cetogénesis cetogénesis produce cuerpos cetónicos y estas van a ser la principal fuerte fuente de energía de cerebro corazón y músculo existen diferentes tipos de dietas cetogénicas en cuanto a la relación de gramos de grasa versus gramos de proteína y carbohidrato puede ser 4 a 1 3 a 1 existe también la dieta suplementada con ácidos grasos de cadena media lo cual permite al paciente entrar en cetogénesis sin tener que digamos suprimir tanto el consumo de carbohidratos y luego pues hay otras dietas que se consideran cetogénicas por el posible efecto que pueden tener como una dieta Atkins modificada donde la relación ácidos grasos proteína y carbohidrato es más relajada o las dietas con bajo índice glicémico que a la larga pues también producen cetosis existen posibles mecanismos cardioprotectores de la dieta cetogénica entre ellos al consumir menos azúcares y carbohidratos procesados hay menos inflamación si se consumen ácidos grasos omega 3 como hablamos anteriormente ecosapentenoico docosexenoico vemos también un efecto antiinflamatorio de estos ácidos grasos en cuanto a estudios hay muchísimos no de tanto apoyo científico para la parte metabólica como les digo pues falta falta un poquito en eso si hay disminución en el peso por ejemplo en la circunferencia de cintura en pacientes diabéticos con obesidad disminución en los triglicéridos sí pero no cambios en el perfil digamos de HDL colesterol total y colesterol LDL según estos metanálisis en cuanto a glucosa en ayunas no demuestran haber cambio y en hemoglobina glicosilada sí curioso en vista de que glucosa en ayunas pues no demuestra mucho beneficio algún cambio habrá a lo largo del día en los niveles de glicemia para que se refleje en la hemoglobina glicosilada esta es una tabla que publicó la Asociación Americana del Corazón en cuanto a los diferentes patrones alimenticios y que tanto apego tenían a sus recomendaciones como ustedes saben cada cierto tiempo pues la Asociación Americana del Corazón saca recomendaciones nutricionales para riesgo cardiovascular entonces aquí en resumen calificaron a las diferentes dietas de moda por decirlo así y según qué tanto cumplían con sus lineamientos las que mejores calificaciones obtuvieron fue la dieta DASH la mediterránea la vegetariana que sí incluye pescado y la vegetariana ovo lacto o ovo lacto vegetariana luego digamos como que en la segunda grupo de calificación está la dieta vegana la dieta baja en grasa y luego en el tercer grupo está la dieta baja en carbohidrato como las que están de moda la dieta de bajo índice glicémico y por último queda la dieta paleo y la dieta cetogénica estas son dietas que no cumplen muy bien con todos los lineamientos de la Asociación Americana del Corazón tal vez sobre todo en el aspecto de uso de grasas promueven muchas veces el uso de grasas saturadas que eso ya está más que demostrado que no es lo más saludable entonces hablando un poquito del tema de las grasas se me ocurrió platicarles de ciertos puntos que surgen en la consulta en la plática general con los pacientes y vamos a hablar tres cosas que saltan así que me pareció interesante abarcar como el uso del aceite de coco el uso del aceite de oliva para cocinar que es pues es curioso que la gente lo pregunta siempre y por último lo que existe en cuanto yo sé que esto no tiene nada que ver pero es otra cosa que me preguntan creo que todos los días el uso de edulcorantes que es lo que pasa por alguna razón bueno no si existe razón el aceite de coco se volvió famoso digamos en los últimos 15 años si por ahí hubo un estudio así de no muy buena calidad que asoció al aceite de coco a la utilización de aceite de coco con pérdida de peso entonces eso se divulgó entre así la población en general la gente empezó a consumir aceite de coco increíblemente y bueno lo que preocupaba a los médicos cardiólogos en especial es el alto contenido de grasa saturada 90% es grasa saturada entonces empezaron a hacer varios estudios ya habían algunos obviamente se encontró que el aceite de coco si eleva los niveles de LDL como ven en este meta análisis publicado en el 2020 y sin embargo tiene un beneficio agregado que también sube los niveles de HDL para darles el resumen la asociación americana del corazón se pronunció ya hace por lo menos unos 10 años en contra del uso de rutina del aceite de coco al final es una grasa saturada que va a subir el colesterol LDL existen opciones mucho más saludables para riesgo cardiovascular de cocinar con grasas como aceite de oliva aceite de aguacate y alejarse del aceite de coco otro punto importante es que si el aceite de oliva se descompone se arruina o se vuelve dañino con la cocción el aceite de oliva por su naturaleza contiene antioxidantes que previenen su oxidación al ser sometida al calor si es cierto que si un aceite se somete a unas temperaturas extremas se pueden producir ciertas grasas trans o muy extremas arriba de 460 grados fahrenheit que es difícil alcanzar esas temperaturas en el momento de la cocción se pueden formar aldeídos tóxicos en muy poca cantidad sin embargo es completamente seguro para utilizar por lo que si alguien les pregunta pues ya saben que si se puede usar en la cocción sin ningún problema y aprovechando todos los beneficios a la salud que tiene y por último el tema de los edulcorantes este año en mayo la organización mundial de la salud sacó un comunicado de que los edulcorantes no deberían de ser utilizados en el control de peso no existe evidencia de su beneficio e incluso hasta aumentaba el riesgo en algunos estudios de diabetes tipo 2 y mortalidad obviamente esto no incluía pacientes con diabetes un paciente diabético pues si quiere endulzar algo tiene que utilizar un edulcorante esto fue lo que dijo la OMS en mayo sin embargo más tarde también como que fue el boom de los edulcorantes y salió a la luz que el aspartame era un posible cancerígeno catalogado en la categoría 2B específicamente asociado a sea hepatocelular esto causó conmoción en redes sociales en internet en todos lados si la gente realmente se preocupó porque el consumo de edulcorantes artificiales pues es generoso a nivel de la población sin embargo cuando me preguntan los pacientes pues bueno les digo claro el tema de su uso para bajar o para el control de peso que no hay evidencia y por otro lado el tipo de cancerígeno que es porque causó esto mucho mucho estrés en el ambiente entonces son posibles cancerígenos 2B esto los clasifica como cancerígenos en la misma categoría que el aloe vera la gasolina los anticonceptivos progestínicos y este incluso los vegetales encurtidos asiáticos que son muy muy particulares para que tengan una idea el alcohol y las carnes procesadas son considerados de tipo 1 entonces hay mayor riesgo de cáncer con alcohol y cáncer y perdón y carnes procesadas que con los edulcorantes entonces al final la recomendación que yo doy en lo personal a los pacientes es bueno tratar de no utilizarlos de rutina para de vez en cuando tomarse una bebida con un edulcorante pues creo que no pone a las personas en riesgo es más importante por ejemplo hacer énfasis en las carnes procesadas y en el alcohol por su asociación a distintos tipos de cáncer entonces los mensajes clave que quiero dejarles hoy es que en realidad no existe una dieta ideal para seguir ¿verdad? existen patrones alimenticios saludables que se adaptan a las características costumbres cultura entorno de cada paciente sin embargo existen ciertos patrones de alimentación como la dieta mediterránea o la dieta DASH que se asocian claramente a disminuciones en riesgos cardiovasculares diabetes obesidad y cáncer no es sencillo llevar un patrón de alimentación de este tipo pero yo creo que uno puede modificar hábitos poco a poco e ir virando hacia una dieta por ejemplo con más frutas y verduras más aceite de oliva menos alimentos procesados más leguminosas más nueces ya con esos cambios que hagan los pacientes ya es un gran beneficio considero que a la hora que cualquier médico tiene a un paciente enfrente es esencial que tenga pues conocimiento y cierta noción básica de cómo promover un patrón alimenticio saludable es increíble lo mal que comen las personas hoy en día desde niños adolescentes etcétera y está clarísimo la asociación entre esto inflamación enfermedad crónica cáncer etcétera y obvio que este patrón alimenticio debe apegarse a las características individuales del paciente como dije anteriormente sus hábitos sus costumbres y a la disponibilidad de los alimentos que tenga porque uno puede sugerir que coman no sé salmón sardinas etcétera en un país como este pues no es sencillo entonces tratar de de apegarse más que nada a lo que uno encuentra en su entorno muchas gracias gracias